¿Qué tal? Yo soy Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública, y hoy quiero invitarlos a compartir otra manera de acercarnos a nuestras realidades más profundas. Me refiero al catálogo de obra gráfica, la obra pictórica de reconocidos artistas colombianos y latinoamericanos de distintas corrientes y escuelas que constituyen otras tantas ventanas para mirar nuestro mundo. Este proyecto quiere servir de puente entre la comunidad de los artistas y el público que más valora su trabajo, así como ayudar a sostener esta empresa quijotesca que se llama Razón Pública. Además de las y los artistas, agradezco la especial generosidad de María Eudósia Arango, del maestro Humberto Yangrandi y de la profesora Rocío Londoño, cofundadora Razón Pública, que dirige este proyecto. Espero pues que disfruten el catálogo y que esta sea la puerta para nuevos encuentros. Muchas gracias.